Si yo preguntara en el día de hoy cuál es el lugar ideal para tus vacaciones, hiciera un listado aquí y preguntara, comenzara a ir uno por uno, uno por uno, uno por uno y me dijeras dónde tú quieres ir. Estoy seguro que hay ciertos lugares que se repetirían. Estoy seguro que se repetiría algún lugar de Europa. Estoy seguro que algunos aquí su sueño ir a Europa, España, Italia, Florencia, ir a... Por ejemplo, a mí sí en estos días nunca había pensado en ir a Dubái, pero en estos días como que me dio que... Oye, usted irá a Dubái. Sería chévere ir allí dar una vuelta allí por Dubái y caminar por allí. Allí las mujeres tienen que caminar detrás. ¿No se imaginan? Debería... Por ley, si no te arrestan. Así que... Tendría que ser espectacular. Estoy seguro que algunos aquí tendrían que... El listado se repetiría. Algunos irían, me dirían para Estados Unidos, no sé. Estoy seguro que sería repetitivo. Pero me atrevo no a apostar porque no apuesto. Pero si apostara a que nadie me diría que quiere viajar al Polo Sur. El lugar donde la temperatura más alta registrada en la historia es 9.9 grados. O sea, si usted ha ido a la nieve, las tormentas de nieve es 15 grados, 12 grados. La más alta allí es 9.9 grados. La más baja es menos 117. Imagínese. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el Polo Sur con todo esto? Es el lugar más cerca del cielo. Es el lugar donde los científicos quieren ir porque literalmente es el lugar más cerca del cielo. Y es el lugar donde uno puede tener unas experiencias y ver cosas en el cielo desde la tierra que no se pueden ver en ningún otro lugar. Búsquelo. No estoy mintiendo. Usted pensaría que en su mente el Polo Norte estaríamos más cerca, pero es el Polo Sur. Y es un lugar donde los científicos quieren ir porque se ven literalmente las ondas, los waves del cielo. Tiene que ser algo impresionante. Estar allí y más si tú tienes un conocimiento científico. Y mientras pensaba en el mensaje de hoy, me ponía a analizar cómo en un lugar tan complicado y tan difícil se puede estar tan cerca del cielo. Cómo en un lugar que me parece que no es el lugar de preferencia o donde uno escogería para ir, es donde más cerca uno podría estar del cielo. Literalmente hablando. Eso me llena a mí de esperanza en la vida y me pone a pensar que no importa el lugar en el que yo estoy viviendo en mi vida en el día de hoy, el cielo no está tan lejos. Si en el Polo Sur se puede tener esa experiencia, eso me debe dar esperanza a mí entender que el cielo no está tan lejos de mi vida. Que cuando yo vivo momentos difíciles, momentos de temperaturas extremas, momentos de emociones extremas, momentos donde hay grandes crisis, dificultades espirituales, emocionales, físicas, momentos donde experimento esos grandes dolores, es cuando más cerca puedo estar del Dios Todopoderoso. Lo primero que yo vengo a decirte en el día de hoy es que en tus momentos más difíciles, en tus momentos más duros, en tus momentos más complicados, realmente el cielo no está tan lejos. Y no se trata de que la tierra invada el cielo o que de aquí de la tierra vayamos al cielo, sino que el cielo invada nuestra tierra cada día. Y en los lugares más complicados, en los lugares más difíciles, es cuando más cerca de Dios podemos estar. Y yo no sé si tú estás viviendo en un Polo Sur en tu vida en el día de hoy, pero desde hoy en adelante vas a creer que el cielo está más cerca de lo que tú jamás habías pensado. Y que no importa en el extremo en que tú estés viviendo, Dios nunca se ha olvidado de ti. Y si tú te vieras como un jardín, y vieras a Jesús trabajando en tu vida, hoy entenderías que el cielo no está tan lejos. Hoy te darías cuenta que si estás en el Polo Sur, el cielo está más cerca. Porque simplemente hay uno que está trabajando en ti. En los peores momentos de nuestra vida hay dos cosas que Dios quiere hacer. Y todo el que permite que Dios lo haga, su desierto se convierte en paraíso. Dos cosas, uno, enseñarte. Dos, demostrarte que Él te cuida. Fueron las únicas dos cosas que el pueblo de Israel no entendieron. Las únicas dos cosas. Todos los que vivieron en ese proceso, Dios lo que quería era enseñarles. Cómo vivir, cómo creer. Hay un momento donde ya después de muchos años, tú debiste haber aprendido dos o tres cosas. Y en vez de quejarte, ver la mano de Dios sobre ti. Tú no estás aquí por suerte. Tú estás aquí por la gracia, la misericordia de Dios. Si tú estás aquí es porque Él te ha cuidado. Yo no sé por qué no ha cuidado a otros, por qué otros no están aquí. Pero si tú estás aquí en el día de hoy, dos cosas te tengo que decir. Algo tienes que haber aprendido por los cantazos de la vida. Algo tienes que haberte enseñado el Señor. Algo tienes que aprender porque si no vas a seguir dando vueltas en el mismo sitio. Y si algo deberías entender es que Él te ha cuidado. Porque si estás aquí no es por suerte. Hay gente que por menos cosas de las que tú has hecho, terminan en la tumba. Es la gracia de Dios la que te levanta todos los días. Te extiende la vida todos los días. Te cuida todos los días. Y todo lo que Él ha querido que tú entiendas es que en tu desierto. Dos cosas. Aprende y entiende que te estoy cuidando. Y que este desierto no es tan desierto nada. Porque si yo voy contigo aún el desierto es cómodo. ¿Por qué la gente alarga los periodos de tristeza, de dolor? Porque no aprenden. Quieren seguir viviendo igual. Quieren seguir pensando igual. No aprenden. Y hermanos, tú nunca puedes aprender si primero no desaprendes. Y más difícil es desaprender que aprender. Pero tiene que haber un momento en tu vida donde tú digas, oye, la vida me tiene que enseñar varias cosas. Y si Dios me trajo hasta aquí no fue para castigarme. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo aguas amargas en el desierto? ¿Yo qué he pasado tanto? Lo importante no son las aguas amargas. Lo importante es que en el desierto hay aguas amargas. Pero cuando llegas ahí, Dios los cambia en aguas dulces. Por lo tanto, el aprendizaje no es, ¿por qué estoy en aguas amargas? ¿Por qué la vida es tan difícil? El aprendizaje es que cuando estás en aguas amargas, Dios las va a cambiar en dulces para que puedas seguir caminando. El aprendizaje es que cuando no ves camino, Dios abre un camino en medio del mar. ¿Para qué? Para que cuando tengas que enfrentarte al camino del Jordán y no sepas por dónde vas a pasar, te acuerdes que Él te abrió el camino para librarte de tus enemigos. Y aprendas la lección de una vez y por todas, no te vuelvas a desesperar, no te vuelvas a poner ansioso, sino que vivas caminando en lo que es la voluntad de Dios para tu vida. El desierto no es tan malo cuando Dios está contigo. El desierto no es tan complicado y dura un corto periodo de tiempo, porque simplemente en ese proceso todo lo que Dios está haciendo dos cosas, es enseñándote y mostrándote que te cuida. Y yo no sé cuántos aquí en el día de hoy, luego de usted oír esto, te pones a pensar y tienes que darle gracias a Dios. Y tienes que decir gracias, Señor, porque la verdad que a través de toda mi vida, Tú me has cuidado, me has traído hasta aquí y quizás he sido cabezón, no he aprendido todo lo que tengo que aprender, pero desde hoy en adelante me atrevo a creer que el paraíso en mi vida va a cambiar y que todo va a ser diferente. Lo probará que era alguien esta mañana. Vamos, dale el aplauso al Señor. Gracias.